Bueno, retomemos nuevamente esta diapositiva que quiero que quede claro Esta metáfora del tren representa que, por supuesto, en este cuarto video Para que les quede por ahí capaz que se pierda el número de video Este es el cuarto video, seguimos con todo lo que es modernidad No hemos entrado todavía a la posmodernidad Seguimos desarrollando todos los acontecimientos filosóficos, políticos, económicos, culturales Que se fueron dando en Occidente con gran relación y dependencia de lo que ha sido Cuando descubren América en el siglo XV Que a partir de ahí creo que le debe mucho Europa a nuestra América Le debe mucho y de eso no se habla tanto Un momento O sea, entiéndase bien lo que quiero decir con eso del tren de la modernidad Fueron los países pujantes entonces que llevaron adelante Todos los movimientos culturales más importantes en Occidente, en Europa Así que, por eso insisto, Francia en lo cultural Todos son franceses La verdad que es admirable este Rousseau, un genio Y Inglaterra en lo económico con sus logros en el mar Su economía, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar ahora Vamos terminando con lo que es modernidad Y vamos a ir tratando de hacer alguna síntesis también Más síntesis de síntesis La modernidad dominó, duró como 500 años Digamos, la forma de vivir de Occidente Eso fue así Antes de esos 500 años, del siglo XIV hacia atrás Muy pocas cosas habían sucedido Lo habíamos dicho en otro teórico Pero realmente en estos 3, 4 cielos pasaron Un montón de cosas, ¿no? Y la estamos hablando ahora Es una cultura, ¿qué es? Entonces la modernidad es profundidad Si nos imaginamos un mar Por ejemplo, metafóricamente hablando Que tanto me gusta a mí Sigamos con el tema del práctico metafórico Si yo me imagino la modernidad Imagino el mar en lo profundo Una sociedad protagónica, profunda Nacen cosas, surgen cosas de esta modernidad ¿Sí? Una cultura profunda realmente De investigación, de conocimiento De descubrimientos en todos los órdenes ¿Quién lo logra? El hombre Esa figura que en otro momento No existía El hombre se ha despertado en la modernidad Insisto Insisto con eso Entonces Esta sociedad Esta sociedad moderna Es un tipo de sociedad disciplinaria Obviamente Hay nuevas ideas en cuanto a la ética En cuanto a los espacios de libertad La idea de deber normativa Obediencias normativas Éticas del trabajo de los ciudadanos Y realza la seguridad Hay una función central del estado de esos ciudadanos Es una forma de vida Como decimos Que cree por supuesto en el progreso Estos conceptos que pongo acá en esta placa Son conceptos sumamente ricos Que hablan desde lo filosófico Con la dialéctica hegeliana Por ejemplo Para el que le guste algo de eso No voy a ahondar Es una época de conflicto Por supuesto Las mismas revoluciones que estamos diciendo Han sido épocas de conflicto Hay una moral universal De todo el hombre Todo el hombre El hombre Todo No Estos Estos son distintos Una moral universal Una visión positiva de la permanencia Una forma de vida que cree Entonces insistimos En el progreso y en el desarrollo Todos conceptos Progreso y desarrollo Que van a ser muy cuestionados En la posmodernidad Porque teóricamente Ya lo estamos viendo Toda esta devastación Todo este dominio Si bien generó un montón de avances En lo científico En las sociedades También trajo muchos problemas Para el planeta La revolución industrial Muy bien explicada por Nicolás Yo no me voy a meter ahí Pero la revolución industrial Obviamente Con esa migración de gente Del campo a la ciudad Tenemos que comprender Tenemos que interrelacionar Todos estos conceptos Que estamos hablando Y comprender Que la revolución industrial Fue un factor importantísimo Para la No para la transformación Solamente de las ciudades Sino para desorganización De esos espacios Que iban De manera orgánica Relacionándose con la naturaleza Y todo este avance En el concepto del trabajo Por ejemplo En los avances de la técnica De los elementos de trabajo Como explicó también En el teórico el Nicolás Todas estas cuestiones Se fueron Fueron haciendo obviamente Que el hombre Transforme la naturaleza De una manera Desviadada Para nada digamos Equilibrada Concepto Dificilísimo Hasta el final De lo que vamos a hablar Desde la Edad Media Hasta ahora Antes de la Media Antigüedad Siempre el concepto Más complejo En el contexto Que estemos hablando En cualquiera de los contextos Va a ser los equilibrios Y si no Pónganse a pensar ustedes En eso ¿A dónde hay equilibrio? En ningún lado Pero no importa Sigamos Porque si no Me voy a ir para otro tema Que me encanta Que es que Ya lo vamos a ver Más adelante Acá en la misma Posmodernidad Este hombre moderno Entonces La razón La palabra Es justamente La enciclopedia De Gutenberg Con la imprenta La enciclopedia En el 18 La política La división de poderes La iglesia se acaba Se divide en los poderes La persuasión Es el hombre Es el sujeto Que convence Aquel que dice Con este relato Se soluciona el mundo Por ejemplo El relato marxista Por ejemplo El relato capitalista El relato iluminista Estamos El relato cristiano Esos cuatro grandes relatos Van a entrar en jaque En la posmodernidad Con Lyotard Para quien lo quiera Por ahí conocer un poco más Jean-François Lyotard Francés No podía ser otro Dice que Sucede esta muerte De los grandes relatos En la posmodernidad Como no está en una placa Lo quería comentar A partir de qué Lo establece A partir de la muerte De esos grandes relatos Que el hombre Tanto se la creía Que definía Que las cosas Las podía organizar Como una plataforma Para decir Así el mundo Va a andar mejor Con el capitalismo Fracaso Con el marxismo Fracaso La Unión Soviética También tuvo problemas De clases O sea que esa cuestión Que decía El marxismo Tampoco se dio En la Unión Soviética Y así Todo La institución religiosa Como poder único Que también iba a ser No Se acabó Se cortó Cuando el hombre Empezó a pensar Con la subjetividad Ahí se corta Con Descartes Entonces Los grandes relatos Que decían Que iban a ser La manera de organizar Se acaban En la modernidad Mueren ¿Está bien? Pero la idea de progreso Nadie se la puede quitar La idea de desarrollo Nadie se la puede quitar Las migraciones de gente Las transformaciones De ciudades Con la revolución industrial La caída de la Bastilla Con la muerte De Luis XVI El acabose De la monarquía La aparición De estas ideas De luz ruso Y Voltaire Nadie puede decir Que eso no sea Algo apoteótico ¿Sí? Googleen Que es apoteótico Por favor Bueno Las visiones De la modernidad Les voy a meter Un poco de bomba Si terminamos Con modernidad ahora Las visiones De la modernidad Las podemos Un poquito organizar También Miren los hermosos Mapas conceptuales Que pueden sacar De acá Entre lo de Nicolás Y esto Hay visiones Del hombre Del conocimiento De la moral De la ética Ya vamos a ir viendo Cada uno En el hombre Miren El hombre no es Es sustancia Es un ser sustancial Para Descartes El hombre es una cosa Que piensa Ya es un cambio Paradigmático En cuanto a la visión Del conocimiento No importa Lo que el hombre Sienta Perciba Intuya Lo conmueva Olvidate Eso En la cabeza De los De los hombres modernos No existe Eso es un romanticismo Lo único válido Constitutivo Es la razón Señoras y señores ¿Cuál es la visión Hegeliana? Todo lo real Es racional Seguimos con conocimiento Fíjense en la placa Y todo lo Racional Es real Lo real Es racional Y lo racional Es real No me puedo mover De ahí Del Descartes ¿Sí? En el universo No en el mundo En el universo No hay nada Que no esté sujeto A la razón Nada Es cognosible De conocimiento Estamos en la placa Conocimiento Por fuera del marco De la razón Y ustedes dicen ¿Pero por qué repite Tanto razón? Porque ese es el punto De inflexión Insisto con eso De lo que pasaba antes Y de lo que sucede Luego En la modernidad Con Descartes ¿Sí? La visión de la ciencia Decían los modernos La realidad Es racional No relacional Hoy Hoy nosotros En la carrera de arquitectura No podemos Pensar de esa manera Es relacional Un término hermoso Complejo Palabra también Bastante Bastante importante Lo relacional Y lo complejo Así que Ya hay un cambio En la modernidad La realidad es racional No es relacional Dice ¿Ok? Solo es válido Que el conocimiento Que es teorizable Obviamente Y verificable empíricamente En cuanto a los valores Los valores El único valor fundamental Y que se asienta todo Es la racionalidad Imaginemos No Cuadrados perfectos Pero cerraba la idea ¿Eh? Avanzaban científicamente Avanzaban en el conocimiento Avanzaban Y también hacían Sus cosas Sus guerras Pero bueno Sigamos porque después Va a seguir habiendo Verdad Visión de la moral Independientemente De los problemas individuales No hay moral válida Que no esté determinada Por la razón O sea que la razón Por algo Lo dijimos anteriormente La divina razón La diosa razón Moral igual para todos Universal Comprendamos que el hombre Universal ¿Ok? No yo Vos Él Distintos Diferentes Universal ¿Ok? Prescindente de todo Marco particular No había en lo absoluto La concepción De un marco particular Complicado Imagínate Que nos pongamos a pensar En cada hombre El hombre ¿Quedó claro ahí? ¿No cierto? Yo creo que sí ¿Dónde íbamos? Acá Me encanta acá Visión de la ideología industrialista El consumismo del mundo Ideología científica Consumista Porque van descubriendo Fenómenos amenazantes Para la vida del planeta ¿Qué es lo que pasa Con los fenómenos amenazantes Para la vida del planeta? La modernidad Genera fenómenos amenazantes Para la vida del planeta Ahí es la placa El armamentismo Avanza la ciencia Y los descubrimientos Y empiezan a crear armas también De mayor poder Empecemos a darnos cuenta con eso ¿No? Explosión demográfica De las ciudades Sí ¡Vum! Crece en las ciudades ¿Sí? Contaminación Crece en las ciudades Hay desorganización No saben cómo hacer Para solucionar los problemas De las ciudades Porque no La razón daba Pero no para solucionar todo ¿Sí? Hay cosas que se les escapaba Se les escapaba la tortuga Contaminación ambiental Conversión de la razón científica En razón instrumental Significa O sea Uso la razón como instrumento Para algo que quizás No esté tan piola ¿No? No esté tan bueno de hacer Como lo armamentístico Esto que estamos diciendo Vamos a ver si estoy llegando Sí, creo que llegamos bien Con las últimas Visiones de la modernidad En la ideología industrialista Completemos la ideología industrialista La conversión de la razón científica En razón instrumental Entonces La razón al servicio de la muerte Estamos hablando de esto Que estamos viendo De las guerras Y de también la manipulación científica Si avanza la ciencia Avanzan también los peligros Para muchos Para algunos Para otros no tanto No sé Porque el pensamiento de hoy Es diferente Pero sí avanzan los riesgos ¿No? De cómo manipulamos las cosas Entonces ¿Cuáles son los modelos Para terminar con la modernidad? Que entran en crisis La democracia, la ciencia y la industria Crecimiento de la angustia Hoy Vamos pensando Empieza a suceder En los finales de la modernidad Crecimiento de la angustia Casticismo De que todo se puede Solucionar con la razón Aparentemente Empiezan a decir Guarda Que no Hay descontrol en la ciudad Hay problemas de Hacinamiento No todo lo puede resolver Se le está Se le está dificultando Con tanta gente También dentro de la ciudad ¿No? Pérdida del sentido De la existencia Neurosis personal Insuficiencia Para terminar La insuficiencia De todos los modelos teóricos Atento Método científico De la modernidad Todo lo creado Fíjense bien Para solucionar Lo que en la posmodernidad El hombre Ha ido descubriendo Ahora nos vamos a adentrar Luego Que es lo que aquello El hombre Ha ido descubriendo Que todo lo creado En la modernidad No puede ser resuelto Y no le puede dar Una solución Acá terminamos entonces Con lo que es La modernidad Y vamos a pasar A siglo XIX Viendo un par de ciudades En esas ciudades Un poco de ese descontrol Por el hacinamiento Por la congestión ¿Cuáles son las soluciones A quien le encomiendan Las soluciones De reestructuramiento De reestructuración De las ciudades Para que veamos Algo de arquitectura Pero todo esto previo Es pensamiento Y la materia epistemología Es que Tenemos que pensar Tenemos que conocer Tenemos que interrelacionar Y darnos cuenta Que todos los paradigmas De cambio Que se van dando A lo largo de la historia No son hechos aislados Ahora que tengo Un 30 segundos Los digo No son partes No puedo entender Iluminismo Revolución Renacimiento No, no ¿Cómo se enlazan? ¿Por qué? Ahí va al conocer Ahí es donde nosotros Queremos ese tipo de alumnos Que sepan Ilvanar Cómo se van uniendo Las cosas Cómo se va uniendo La sociedad De los comportamientos De las diferentes culturas ¿Sí? Entonces A partir de ahora Vamos a entrar Entonces En ver La ciudad de París Lo que sucedía En este siglo XIX Y lo que pasaba También en una ciudad Muy conocida Para nosotros Que es la plata Y luego Todo lo que significó Salir de esta profundidad moderna Hacia la superficie Con lo que significa ya En esa superficie En la que nos encontramos Que es la posmodernidad La ciudad de París La ciudad de París Y luego ¡Gracias!